Hola, te invito a quedarte en este gran video del nuevo Ford Fusion y Vivido o Hybrid, motor a gasolina más eléctrico, modelo 2020. Caja automática presentada con un rector selector de marchas es una caja SVT, freno de manos eléctrico, modo de manejo ecológico y también control de descenso. Botón de apertura de la tapa de combustible desde la puerta del piloto, vidrios eléctricos y retrovisores eléctricos con bloqueo de vidrios de la segunda fila de asientos, dos memorias de asiento, el retrovisor lateral del copiloto es electrocromático. Estos cinturones son pretensionados, son de doble acción. Sistema para colocar la silla de los niños, salida de emergencia desde la segunda fila de asientos, por eso es que tiene ese dispositivo en verde que te ayuda a abrir la tapa del baúl. Excelente espacio, suficiente y excelente espacio para los tripulantes de la segunda fila de asientos, es un carro demasiado, demasiado cómodo. Aquí también puedes tener un apoyabrazos. Esta pantalla es totalmente táctil, puede grabar emisoras. Bueno, desde aquí también puedes manejar el aire acondicionado, pero también lo puedes hacer desde aquí. O sea, tienes dos formas para decidirlo. Aquí te va a salir toda la agenda de tu teléfono. El GPS también lo vas a encontrar aquí. Aplicaciones, flujo de energía que tiene que ver con la parte eléctrica. Hay que encontrar aplicaciones móviles y puedes conectar un dispositivo móvil. Y aquí vas a encontrar todos los ajustes. Teclado de puertas, puedes cambiarlo desde aquí, entre otras cosas. Pantalla, puedes cambiar el fondo de pantalla, si lo requieres. Y brillo también lo puedes ajustar, entre otras cosas más. Tu clúster de instrumentos tiene dos pantallas de 4.2 pulgadas multicolor. Alertas de cansancio para el conductor. Este Ford Fashion tiene cosas muy interesantes en cuanto a lo que es un carro híbrido como tal. Por ejemplo, tienes este tipo de indicadores. Tienes también tutoriales de manejo para entender y conocer más en profundidad tu vehículo. Entonces tienes tutoriales en donde de acuerdo a lo que tú requieras, él te va a enseñar. Encendido automático de luces. Tienes un botón para abrir la puerta del baúl trasero. Sistema de monitoreo para la presión de las llantas. Cámara de reversa con aumento. Tienes una pantalla SIM 3.4 totalmente táctil y con comandos de voz. Es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Esta pantalla tiene GPS de fábrica. Pero si emparejas tu celular, puedes acceder al GPS de Waze o de Google Maps desde tu celular. Y también aplicaciones de música como Spotify o Deezer. Tienes 11 parlantes. Este retrovisor es electrocrónico. Sistema de encendido por botón. Tienes también sistema de alerta de tráfico cruzado. O sea que cuando tienes el vehículo parqueado y vas a echar hacia atrás, pues te hace una asistencia. Te avisa cuando otro carro va a pasar detrás tuyo. Sistema de mantenimiento en el carril. También tienes sensor de precolisión. Colisión. Puedes encender este vehículo a distancia. Sistema LAC para poder asegurar la silla de los bebés o de los niños. Fíjate que en la parte trasera también vas a encontrar más parlandas. Limpia parabrisas con sensor de lluvia. Asientos del conductor eléctrico. Ajuste para el asiento y para el espaldar. Y ajuste lumbar eléctrico. Cojinería en cuero ecológico en su interior. Te enseño el sunroof. Entradas 12 voltios y dos puertos USB. Aire acondicionado visora con calefacción en los asientos. Controles de audio en el volante. Puedes hacer también comandos de voz a partir de este botón. Cancelar. Cancelando. Puedes pasar las emisoras en los superiores. Puedes colgar y contestar llamadas también. Puedes subir y bajar el volumen. Y de este otro lado tienes velocidad crucero. Aquí tienes botones para manejar esta pantalla de este clúster de instrumentos. La de este lado. Y estos botones son para manejar esta otra. Su volante es tapizado con cuero. Y tiene acabados cromados. Tienes 8 airbags o bolsas de aire para impactos pectorales para el piloto y para el copiloto. De rodillas para el copiloto y para el piloto. Intercostales de los dos lados en los asientos delanteros. Para el piloto y para el copiloto. Este airbag sale desde esta zona. Y airbags de cortina que se despliegan a lo largo de todas las ventanas. Tienes sistema Mikey. O sea que puedes prestar tu vehículo y condicionarlo en ciertas maneras. Bueno te presento su poderoso motor. Es un motor 2000 con 188 poderosos caballos de potencia combinada. Bueno realmente la descripción del tipo de motor. Es un motor ciclo Atkinson con 141 caballos de potencia y 129 libras-pie de torque. La combustión. Y el motor eléctrico es de baterías de iones de litio de 7.6 kWh. Te recuerdo que es un motor a gasolina y eléctrico. Son dos motores. Motor a gasolina y motor eléctrico. Ring número 18. La lectura de la llanta es 235-45R18. Retrovisores con direccionales al costado. Sensor para el punto ciego en sus retrovisores laterales con vidrios para el punto ciego. Manijas con cromados y con sensor de apertura por presencia. O sea solo debes tocar la manija y va a abrir el vehículo. Tenemos sunroof. Cromados en sus stock traseros. Cámara de reversa. Espectacular baúl. Aquí va un kit de desvare. Este carro no tiene llanta de repuesto. Dispositivo para abrir el baúl desde adentro. Entrada de combustible Easy Fuel. Puedes encender el vehículo a distancia. En este momento ya está encendido como es un carro híbrido por eso no suena. Porque está activado en su forma eléctrica. Este vehículo es por carga de frenado regenerativo. No necesitas enchufarlo a ningún lado porque se carga regenerativamente con el frenado. Al final del video también tejo los beneficios de comprar un carro híbrido. Entre las principales es que no tienes pico y placa. Es la tendencia a futuro. Los carros híbridos se van a terminar imponiendo. Menos emisión de gases tóxicos al medio ambiente. Así los puedo abrir. Fíjate, abre el sunroof. Y cuando lo cierro, si se me dejó, si dejó olvidado el sunroof abierto, también lo va a cerrar. Tienes velocidad crucero adaptativo con stop and go. O sea que cuando usas la velocidad crucero, este vehículo puede detenerse y andar nuevamente automáticamente. Te va a servir mucho, por ejemplo, si estás en autopistas y hay un trancón o un tráfico represado, este vehículo va a colocar marcha automáticamente y va a frenar. Evitando así también micro sueños que puedan ser o derivar en un accidente. ¿Qué tal sus luces traseras? ¿Qué tal también sus luces delanteras? Parrilla trapeciudal con cromados. Cuchillas también en el bumper frontal. Acceso a tu vehículo con clave. Asistente de arrancadas en pendientes. También tienes frenos ABS, tienes frenos de disco en las cuatro ruedas, tienes frenado de emergencia, tienes distribución electrónica de frenado. También tienes control electrónico de estabilidad y control electrónico de tracción. Boceles cromados encantadores. Asistente de arrancada en pendiente. También tienes alarma de robo perimetral. Bueno, eso era todo. Espero te haya gustado muchísimo. Espero tus preguntas, tus comentarios. Si te gustó realmente, no olvides dejarme tu like y compartir este video en todas tus redes sociales. Definitivamente es una buena alternativa. Si te interesa uno, bueno, me puedes llamar o cliquear a los links que te dejo en los comentarios. O también en la descripción del video. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas felicidades que este año sea el mejor de todos tus años.